¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este ejército profesional que ya vimos en acción finalmente en la temporada anterior y el cual si nos fijamos bien ya está ataviado y preparado para el invierno. Y lo mismo ocurre con los dos Dothraki que vemos cabalgando a su lado. Parecen llevar una especie de armadura de cuero ya que como entenderéis los Dothraki necesitan una mayor agilidad y movilidad en el combate que les permita combatir a caballo y por ello no usan armadura pesada. Y a continuación veríamos lo más interesante y es la carita de Arya, esa carita de ilusión al ver los dragones, en este caso solamente a Drogon. Como veis la gente de Invernalia está totalmente enterrada ante la visión de un dragón, muchas de ellas seguramente no pensarían ni que existieran ahora mismo. Y por fin podemos correlacionar estas imágenes con la imagen promocional que vimos hace unas semanas, donde Arya miraba fijamente al cielo, portando a Aguja en un costado y a esa daga de acero valyrio en otro. Como último podemos destacar que si esta es la primera impresión que tiene Arya al ver los dragones estoy casi seguro de que se llevará bastante bien con la reina Daenerys Targaryen. Y de momento yo no puedo sacar mas información, espero que os haya gustado este video express, yo creo sinceramente que en las dos proximas semanas antes de esta conferencia que tenemos en Madrid, los rayos de ponente junto a Freaky Doctor y Javi Marcos, creo sinceramente que va a aparecer un nuevo trailer. Así que agarraros bien porque de verdad que vienen momentos muy emocionantes. Y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado esta información que os traigo en primicia. Si ha sido así por favor dadle al botón de me gusta de aquí abajo que me ayudáis muchísimo, suscribiros si no lo estáis para estar siempre a la última en cuanto juego a otro no se refiere. Dadle al botón de la campanita para estar también al tanto de cuando subo un nuevo video. Y ya si queréis ir un paso más allá y me queréis ayudar podéis compartir este video con vuestros amigos y con vuestras amigas o pertenecer a los miembros del canal. Lo cual es por 5 míseros euros, podréis tener numerosas ventajas. Como directos privados con otros youtubers como Jack Duran, George Macchiavelo, Freaky Doctor, etc. Vídeos anticipados, podréis elegir el tema de mis nuevos videos y sobre todo garantizáis la permanencia de este canal en la plataforma. Con esto me despido y ya nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chao.